Con gran emoción fue como desfiló la comunidad educativa de la Universidad Técnica de Machala, ya que hoy se ratificó el informe que la acredita y la asciende a la categoría B, bajo las normas que establece la CEACES, Entidad Reguladora. Sí creo que es el sentimiento que se refleja el día de hoy por parte de quienes hacemos universidad, los estudiantes, los trabajadores, los administrativos, los docentes, las autoridades, diciéndole misión cumplida, demostrándole la unidad que tenemos en la Universidad Técnica de Machala y que las cosas se pueden lograr cuando formamos un gran equipo, y creo que eso es la Universidad Técnica de Machala, un gran equipo consiguiendo objetivos claros en beneficio de la provincia y de todos sus colectivos. Autoridades del Alma Mater resaltaron los cambios implementados y el compromiso de continuar mejorando hasta llegar a la categoría A. El trabajo que hemos realizado en equipo es de la perseverancia de toda la comunidad universitaria, la unidad y el compromiso con Machala, la provincia y el oro y el país. La ciudadanía en las calles aplaudió a la universidad. Muchos de ellos pasaron por las aulas de la Unidad de Educación Superior y se alegran por los logros alcanzados. Docentes, estudiantes, autoridades y personal administrativo desfilaron amenizados por la banda musical del Colegio de Bachillerato Cleber Franco Cruz, de Puerto Bolívar. Con cámaras de Cristian Tinder, reportó para TV Oro, Gabriela Morocho. ¡Pueblo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, universidad!